Cada funcionario recopile e investigue todas las denuncias que se presenten sobre ilícitos e irregularidades en la anterior administración, que actuando con absoluta independencia y autonomía, los organismos de control y la Comisión Anticorrupción que hemos conformado, impulsen las acciones correspondientes para la enérgica sanción a los responsables de conformidad con las normas legales. Consciente de que un régimen constitucional como el nuestro, cada función del Estado es independiente en el ejercicio de sus atribuciones, le digo al país que como Presidente de la República asumo la responsabilidad de dirigir la lucha contra la corrupción. Por eso expreso mi absoluta confianza en que la función judicial y los organismos de control no sólo investigarán y sancionarán los actos de corrupción del pasado, sino que vigilarán las acciones de mi gobierno.